Pero sin embargo hay algo que de alguna forma me levanta más ampollas, ¿no? Es el no creer que la educación sea una herramienta de transformación, ¿no? Como yo pienso que la educación sirve para transformar, no es de un nivel heroico, como decíais antes, pero sí desde lo micro. Desde lo micro hay una condición de posibilidad de la educación y a esa condición yo no me puedo negar, ¿no? Es verdad que el texto, luego yo también lo he podido ojear, va desgranando estos conceptos, ¿no? Pero como punto de partida, esa negación sobre ciertos términos, como que la educación tenga una condición de posibilidad, me pueden llegar a resultar cínicos, ¿no? O me pueden llegar a resultar contradictorios. Hay algunos con los que estoy firmemente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero me parece que llegan, o sea, se llegan a ciertos niveles, ¿no? Que denunciación con los que no puedo estar de acuerdo como punto de partida, ¿no? Los puedo llevar a la crisis, los puedo cuestionar, ¿no? Y puedo cuestionar los niveles de transformación, pero no me puedo negar esa condición de posibilidad, ¿no? No a un nivel redentor, pero sí a un nivel de vida, ¿no? O vital, que para mí significa una condición de trabajar en el aquí y en el ahora con alguien, ¿no? Y para mí eso genera un espacio de posibilidad que es una transformación no solamente hacia el otro, sino que es una transformación mía, ¿no? O que a mí me transforma también, ¿no? Entonces esa educación no solamente como la transformación del otro, sino también como la transformación mía, ¿no? Y que se da, o que yo creo, o quiero creer que se da. A lo mejor estoy muy engañado, ¿no? O soy, o no lo quiero ver, pero como punto de partida, más allá de cualquier tipo de adoctrinamiento, de aleccionador, creo que de esos temas ya estamos alejados, ¿no? Pero sí pequeñas transformaciones creo que se dan porque es un acto performativo, es un acto en el que estamos juntos, ¿no? Y es un acto en el que vivimos de alguna forma y creo que en su experiencia se da, ¿no? Entonces, digamos, es verdad una herramienta del cambio, claro, ¿qué entendemos por cambio, no? Es como cuando hablamos de emancipación, ¿qué estamos entendiendo por emancipación? Yo no creo que yo pueda emancipar a nadie, es más, nadie me ha emancipado a mí, me ha emancipado de solo, creo que es la única forma de emanciparse, ¿no? O si estoy emancipado, ¿no? La emancipación no es como un camino que alguien te da, es como la libertad, no te la dan, ¿no? La tomas, ¿no? Entonces, ese tipo de herramienta del cambio, pues a lo mejor no es herramienta del cambio como se da desde las instituciones o como se quiere o como el papel que nos asignan desde las instituciones, ¿no? Como tenemos que hacer ese cambio, ¿no? O como de unas políticas rectoras. Pero sí que creo que pequeños cambios o modificaciones se dan, ¿no? No lo sé. Cuando hablamos en distintas experiencias con los chicos, el cinismo está muy, muy incorporado, pero no en un sentido moral, sino como cálculo muy pragmático. Que si uno no puede incorporar la materialidad del cinismo para pensar cualquier cosa, quedas con una distancia de los pies increíble, ¿no? Incluso para la idea de transformación, si aparece o no aparece, la cuestión del cinismo y de qué significa hablar como más crudamente, de no tener expectativas, de no pensar que ir a la escuela te va a ofrecer algo, de que sabes que salís de la escuela y vas al repositor de su término. Si no se pueden como incorporar ese cinismo de lectura de la vida cotidiana que tienen los pibes, a nosotros nos pasa que no podemos hablar como decían. Bueno, claro, ustedes porque vivieron en otra época. Pero hay algo del cinismo, del cálculo pragmático que habilita eso, que para nosotros es como urgente incluirlo en la discusión como premisa, ¿no? De la conversación. Y no en términos de rechazo moral de ese cinismo, sino de que ahí vemos un saber de ellos, de estar en la vida cotidiana, de lo que significa vivir, que puede costar mucho, pero que es imprescindible, ¿no? Para la conversación. Yo creo que el otro costado de esta forma de enunciar de ellos, que tiene que ver mucho con rechazar las expectativas. ¿No? Es decir, también creo que es un cuidado de ellos mismos. Que ir a esas situaciones con la idea de que vas a asistir a una transformación y que, qué sé yo, te puede frustrar rapidísimo, te puede liquidar rapidísimo. Y te puede dejar ante una situación de, uh, estas víctimas, ¿no? Entonces me parece que ellos lo que están haciendo, en parte, es cuidándose. Es decir, no vamos con un ideal, no vamos con expectativa de algo que tiene que pasar. Vamos, estamos, y realmente hay, si querés vos, la experiencia esa de buscar la afectación mutua, es evidente, es muy fuerte en eso, es muy fuerte en el texto, pero sin tener una imagen de qué es transformar o qué es emancipar o qué es transformarse. Es decir, si es transformación, ojalá se dé, la estaremos viviendo, la estaremos viviendo, tendremos que sentarnos y pensar en qué sentido se puede ir a algo como transformación o no. Pero no ir, no arrojarnos con esa, algo que nos va a volver muy débiles en esa situación, que es la debida de tener una cierta expectativa, unos ciertos objetivos, que en realidad pueden ser más un bloqueo para esa situación, para sostenerse en esa situación, que una chance. Yo creo que ellos es como que vuelven del campo de batalla y dicen, si vas a ir ahí, te conviene agarrar la mochila esta y podértela así. Eso te va a servir para caminar más, ¿no? Creo que es más eso que una suerte de, no es una visión negativa, sin esperanza, sin confianza en lo que hacen, no podrían estar todos los días yendo, 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 si no hubiera un deseo muy fuerte. Pero creo que ese deseo está tratando de salirse de cierta manera de denunciar. Creo yo que sobre todo es eso. Por ahí es extremadamente irónico, por momentos, esta idea de no queremos la transformación. Sí, están rechazando todo un imaginario de transformación. Eso es así, lo están rechazando. Pero a la vez, me parece que es irónico, porque siempre se podría estar de acuerdo con ellos en que se está buscando un tipo de transformación. Solo que yo creo que ellos querrían que esa idea de transformación pase mucho por esas condiciones. Y yo creo que lo que habéis dicho de postmodernos es un poco la clave, porque más allá de la pregunta interesante para lo que sería qué tipo de espacio se construye cuando el moralismo se deja a un lado, pero es que sobre todo cuando la subjetividad heroica, romántica, se hunde. Lo más interesante de esto es que es plenamente actual este caso de que la subjetividad romántica no es un punto de partida de una politización. Es romántica, heroica, digamos, esa creedad que solo aprovecha la oportunidad para vivir, identificar suyo, pero que es incapaz de morder la realidad, porque no tiene cálculo. Las críticas de Carl Smith sobre el romanticismo, sobre esto. Entonces, es como una aplicación. Entonces, por eso me interesa pensarlo más, proyectarlo, aunque no cogerlo como un modelo único, pero proyectarlo a la sociedad que muestra esto. Es decir, que es un espacio de gente que sabe que en el fondo los proyectos es entrar a formar parte del proyecto, de la máquina, de la que estamos. Entonces, entonces, buscan unas praxis sin finalismo. Es decir, ¿qué espacio político da hacer esto? Es decir, de un posicionamiento que no es el del horizonte emancipatorio, que es el de la subjetividad romántica. Que para mí es silencio, que contenta mucho. Porque algunas veces se hace una crítica a esto, que es mi último libro, de los ciclos de la noche. Encuentro amigos que se ponen muy nerviosos porque al admitir esto y hundir este componente heroico, en el buen sentido, que nosotros mismos hemos vivido, pues te dejarás con el cumulado, porque si no, si por lo menos yo no puedo tener esta relación de galguía con el mundo. Es que esta posición es lo que Carlos me llama el ocasionalismo. Es decir, cada cosa que pasa es la ocasión para multiplicar mi yo. Pero esto, esto lo cambiaron. Y aquí es, ¡pah! Es recargado, brutal. Está muy bien. Hay una imagen que ellos tienen, no sé si sirve para seguir dialogando con esto, que es, está más charlada, no está en el cuaderno, es como sobre lo que estaríamos escribiendo para adelante. Que es una suerte de comentario irónico a Agamben. Vieron el tema de la nuda vida. Entonces están los jóvenes de las periferias, son la nuda vida por excelencia, ¿no? Los chicos, ya no tienen ni casa y están ahí arrojados. Entonces ellos dicen, bueno, está, había nuda vida. Hasta 2001. Pero después, en 2001, la nuda vida sufrió una mutación que ya Agamben no va a poder verla, mutó, como mutantes. Y la nuda vida empezó como a deformarse y a tener una suerte de potencias que ya no son las potencias políticas. Son potencias muy extrañas. O sea, los chicos saben hacer cosas en el mercado y están en la calle. Y en la calle encuentran cosas que hacer y se van organizando. Y hacen cosas del todo llamativas. A eso los llaman los zombies. Es la nuda vida mutó. Pero no mutó hacia la militancia. O sea, no mudó hacia un ideal emancipatorio. Pero mutó. Y ahí estamos nosotros con eso. O sea, que ahí se produjo una mutación. Estamos en contacto con esa mutación. Entonces, creo que hay una... Claro, es muy... Es muy difícil de asumir ese tipo de imágenes. Pero a mí lo que me parece es que es una narrativa muy realista. Y que se hace cargo a su modo de su pasado romántico, digamos. Muchos de los que están acá, como les decía, vienen todos de militancias educativas y políticas. Y no tiene una ruptura en términos de qué equivocados que estuvimos, qué mal. Sino, eso no está funcionando. Y lo que está... Para que funcione la cosa es para que pasar por este tipo de experiencias. Un poco es el gesto, me parece. Y yo te digo, no es el gesto que tiene toda la gente con la que trabajamos. Sino que es este grupo que nosotros lo estamos como tocando mucho para ver qué puede. Pero hay mucha gente, como la gente de la escuela y otra gente con la que trabajamos, que se hacen muchas preguntas y tienen muchos reparos. Esa pregunta justo que dices ahora de no está funcionando, habría que definir qué... O cómo definen ellos qué sería funcionar. Porque entonces ya todo esto empezaría a tomar algo de cuerpo y no se quedaría tan ambiguo. En que es un no y luego unas afirmaciones. No sé si me explico. Si ellos parten de que todo este proceso lo inician porque lo otro, todo esto, no está funcionando. ¿Qué es funcionar? ¿Cómo definen ellos qué es funcionar? ¿Me explico? Parece una cosa muy trivial, muy sencilla, pero yo creo que podía dar un quiz. Y hay otra cosa que también me llama la atención. Yo no creo en el altruismo por el altruismo. Esa gente está ahí por algo. Si no tienen ni un sueldo, ni una militancia detrás... No se tiene sueldo, es un trabajo para ellos. Ah, para ellos es un trabajo. Y lo paga una institución, una fundación... Bueno, la ONG junta fondos y ellos tienen proyectos. No, detrás no, son ellos. O ellos quieren formar a la ONG. O sea, ellos... Ese ir a la plaza es una forma de vida para ellos. Sí, no es un trabajo que les pueda ser completo. Ninguno de ellos puede vivir de eso. Es arte de un trabajo, ¿sí? Es gente que trabaja desde siempre en esa área y ahora montó ese proyecto para experimentar eso. Entonces es un trabajo... Experimental. Sí, pero ya tiene unos años, sí, pero experimental. Y el trabajo, digamos, el otro trabajo que hacen es dentro de unos marcos como más institucionalizados. Ah, cada uno otra cosa, ¿eh? Cada uno otra cosa. Pero se pudieron juntar ahí... Perdón, ¿y cada uno otra cosa? Por ejemplo, hay gente que no se dedique a la educación o a cuestiones sociales. No, en general el ámbito social de la educación es el área que vienen trabajando cada uno de ellos hace muchos años. Ahora se encontraron en la posibilidad de armar este proyecto, ¿no? Y están trabajando así. Con respecto al tema de funciona o no funciona, yo creo, cuando yo los escucho a ellos, lo que ellos suelen decir es esto ahora es mentira, esto ahora es verdad. Yo me doy cuenta que diciendo ciertas cosas no estoy diciendo la verdad. Eso es el que no funciona para ellos. Veníamos diciendo y pensando algunas cosas y era verdad. Y ahora si las seguimos diciendo y pensando, es mentira. Eso es lo que yo entiendo muy rápido. A mí yo soy muy clarificador lo que has dicho de qué te reflejan ellos. O sea, cuando ellos te ven como blog jurídico y entonces te dan esa cara de no, yo no consumo droga, yo soy bueno, no estoy integrando y tal. Eso... Yo, por ejemplo, los chavales los veo rápido cuando te ven como el profe o cuando de pronto se rompe algo y ya somos dos personas que evidentemente cada uno tenemos nuestra posición porque estaríamos mintiendo si dijéramos lo contrario, pero a veces se rompe y tú notas cuando funciona y cuando no funciona. Yo, por lo menos, lo he leído de serio. A mí me recuerda a cosas que hemos comentado aquí dentro de la discusión sobre cómo dentro de que ocupas una situación como profesor en una estructura muy... donde tú además tampoco tienes mucho margen para redefinirla, pero sí hemos hablado muchas veces de que una de las cosas que nos parecía interesante era abrir en el aula una de las primeras cosas de hacer. Aquí estamos aquí porque se supone que estamos para que se dé un proceso de aprendizaje, qué es eso, o sea, tomar eso como también un punto de cuestionamiento. A veces no se entra, a veces sí se entra. Y otra cosa que ha salido varias veces que nos ha funcionado a algunos es, aparte de la vinculación directa a través de esa continuidad obligatoria de las asignaturas, generar o apropiarse de un espacio, hacer otro uso de ese espacio, abrirlo a quien quiera venir, decir, bueno, podemos hacer esto, a lo mejor no sale, a lo mejor sí sale, y generar, ahí sí se da otro tipo de vinculación. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y genera otro tipo de relación donde apareces como sujeto, que rompe con ese cinismo donde también hay algo en el caso de la educación formal que tiene que ver con me vas a probar, me vas a probar, o sea, con otro tipo de cálculos que hablan, que van precisamente por ahí. Pero yo, insisto, creo que a mí lo que me parece muy interesante es que niegan de entrada, pero luego todo el trabajo es de afirmación, y si además resulta que ellos están trabajando en otros trabajos donde están contemplando esto desde otro lugar, me parece también mucho más potente, porque precisamente a lo mejor esto me ha permitido ver que mucho de lo que hago en el otro momento del trabajo con este mismo tipo de problemáticas no funciona y está mal enfocado. Sí, yo lo veo, sí. Claro. Por aquí me, sin que me equivoco, pero reflexionando sobre esto, a mí me parece muy cercano a la línea de filosofía de Deberic, de Annabelle Lee, que trata, que pone el énfasis en la aquí y ahora y propone frente al clima de impotencia y frustración y desconfianza que genera la realidad del imperio, la única forma de contestarle desde el activo es documentando la alegría. No sé. Sí, pienso que que es una buena manera de que se te haga, este romper con las expectativas, poner el énfasis en el aquí y ahora y precisamente el aspecto este lúdico de simplemente jugar es una forma muy liberadora de enfatizar la importancia del aquí y ahora, del venir, del implicarse en la creación de la realidad. es el encuentro lo que es importante, el encuentro en un espacio que está dividido porque ellos no viven en la calle, están fuera de la calle, entonces el hecho de cómo encontrar una lengua o un empezar a hablar, un empezar a encontrarnos, que digamos, dentro de la institución, yo estoy en la universidad inglesa, así que es un sistema muy diferente, pero ahí también se te plantea el encuentro. Cuando salimos, digamos, del rol de ser la profesora y de establecer algo que nos mueva, que nos mueva y creo que es eso lo que buscan, y en eso ya está el momento de la transformación, digamos, decir que no hay transformación en el momento que surge la posibilidad de que podamos hablar, dentro de un contexto que imposibilita el hecho de que podamos hablar, me parece que ahí ya, ya digamos, está como, hay un movimiento dentro de ello. Entonces, lo que me parece a mí, yo creo que, digamos, me causó problemas el tema de la desigualdad, porque hay una desigualdad, entonces decir que no estamos aquí porque no hay, porque no queremos acabar con la desigualdad, pues parece, y es un principio que también, digamos, es un principio universal, ¿no? Entonces, en el momento del encuentro que se plantea, digamos, el idioma que tenemos o las lenguas que tenemos no crea algo que nos conecte y tenemos que tener el juego para ver qué es lo vital que nos conecta, también existe el momento de decir, pero queremos llegar a algo que creo que es eso lo que causa esa ambivalencia, porque digo yo, no, está claro que estamos en un mundo que no comunicamos, pero aún así estamos conectados, ¿no? Pero vamos a algo más, ¿no? También lo gustaría contarais un poco de qué está hecho este pragmatismo, cinismo, ¿no? Porque desde esta subjetividad heroica, romántica, esto se interpreta como sálvese quien puede y todos contra todos, ¿no? Entonces, me gustaría que contárais un poco, quizá con algún ejemplo que hay ahí, ¿no? y también con lo que comentaba Santi de cómo leerlo, ¿no? De cómo leerlo desde esa cosa heroica, romántica que no se entiende, o sea, que es como quedarse la intemperie, ¿no? Y luego me gustaría que contarais un poco cómo en vosotras dialogan esas dos creciendo juntos y esto, ¿no? ¿Cómo? Porque habéis estado en los dos y cómo, ¿qué veis ahí como del salto entre que es una escuela que podemos y esto, esas dos experiencias? Yo, en mi punto también me gustaría saber si hay algo entre ellos y los pibes que ellos crean, digamos, en cómo chicos se crea algo en común. La sexo como muchas cosas, nosotros dijimos dos escenas, dijimos dos escenas, podríamos contar otras, ¿no? ¿Qué son las dos? Las dos cosas que estamos pensando. O sea, elegimos dos porque nos parecía que eran muy, que tenían muchos niveles para discutir, pero podríamos contar otras experiencias con movimientos sociales y con escuelas públicas que también tendrían bastante material para abrir, de la igualdad. Trato como de empezar a dejar de hablar por ellos, de como de exponer lo que ellos están diciendo, ¿no? Porque ya, llegaba un punto de ese desincómodo estar tratando de interpretar gente que no está y les recomiendo mucho que lean las historias donde ellos van contando cosas que son muy, muy esclarecedoras, digamos, ¿no? Pero yo creo que la igualdad es una mezcla de dos cosas. Por un lado, la cosa más conocida de Rancière, ¿no? no sé si ya lo leyeron, pero lo hemos discutido bastante, ¿no? No es que vamos a igualar, ¿no? Las premisas de igualdad ahora, bueno, se trae al presente un poco el asunto. Pero creo que el otro es, no es verdad que estamos igualándonos, no es verdad que estos encuentros nos igualan en términos socioeconómicos, no es verdad. O sea, llegamos, como dijiste, diferentes y nos vamos diferentes y algo pasa cuando estamos ahí. Nos hace mejores si agarramos y le decimos muchachos que estamos jugando acá todos y vamos a ser más iguales. Es como, en este momento decir eso es una mentira. Yo creo que hay algo que ellos sienten así. Lo que es cierto es que podemos conectar a hacer cosas ahora. Si yo digo, pero esto redunda en un futuro mejor, un poco lo que sea verlo. Chicos, ya saben que no. Si vos le decís que sí, ¿a qué te estás ofreciendo? O sea, que te consideren mucho menos inteligente, mucho menos interlocutor, mucho menos sincero, mucho menos presente. Entonces, el problema es que si se puede articular un horizonte político-mancipatorio no es lo que se juega en esos encuentros. Esto puede ser un material que junto con otros nos permita a varios ser seguros que sí. Pero creo que la igualdad pasa a eso. No se ve, ¿no? Entonces, también sacándolo de estas dos experiencias, por ahí después contar el pasaje está bueno entrecreciendo juntos esto, pero una cosa es que estamos pensando, tratando de darle vueltas es una cosa que nos la decimos así. ¿Cómo hacer el cálculo una pragmática vitalista? En el sentido de que vemos que la gente cuando calcula o todo cuando calculamos hay una pragmática vitalista. y que la figura del militante o nosotros mismos como militantes tiene esa especie de cosa etérea de que es el que no calcula nada, el que no necesita calcular, el que da todo. Hay una figura de que los maestros de Creciendo Juntos trabajan mucho que es el docente apóstol, ¿no? que ellos buscaban docentes apóstoles, esos capaces de entregar todo, dejar su vida a la escuela y que cualquiera que mostraba una mínima reticencia respecto a esa subjetividad apóstol, ellos decían bueno, ya lo veíamos con desconfianza, veíamos que su entrega no era tan total y que tenía una vida que no era la que estaba mostrando en la escuela. Entonces, eso cada vez generaba una especie de juicio imposible sobre las vidas más reales, ¿no? Y en relación a estas experiencias pero también a muchas otras, ¿no? de contactarnos y de hacer investigaciones juntas con gente en los barrios con experiencias políticas que duran un tiempo y se desarman y cómo tratar de explicar ese desarme de una manera no moral, ¿no? ni de juicio es que le estamos dando vuelta a esta idea de cómo pensar esos cálculos como una pragmática vitalista, ¿no? Como algo que se está calculando para seguir llevando adelante lo vital y que, bueno, nosotros nos... es como una enseñanza que tenemos también de charlar mucho con pibes, ¿no? con chicos de que cuando te explican cómo piensan vos ves ahí una inteligencia y una vitalidad que tenés que deshacerte mucho para leerla como inteligencia y que tiene ese grado de sí mismo, que tiene ese grado de cálculo y que también te dicen no me digas que vos no tenés un cálculo o tenés tal cálculo que permitís decirte que no tenés cálculo ¿no? Entonces, estamos como tratando de pensar en esas experiencias cómo desmoralizar ese cálculo y ver ahí un impulso de otra cosa y un impulso constructivo incluso, ¿no? Ahí está, pero es una idea a la que le estamos dando vuelta y trabajando con compañía, ¿no? Esto de la pragmática vitalista. Pero también como contraponiendo también a nuestros supuestos militantes ¿no? Que muchas veces nos hacen chocar en situaciones y hay una también una palabra que usamos mucho en el último tiempo que es la de la promiscuidad como que cada vez más nos sentimos que para trabajar o para hacer cualquier cosa la situación en la que entras es de promiscuidad que hasta por ahí en los momentos de constitución de nuestro colectivo en el momento del 2001 como hablábamos la vez pasada estaba mucho más claro en los territorios ¿no? Los movimientos sociales los militantes y que ese territorio se fue desfigurando y se fue haciendo una cosa mucho más difusa en las que los movimientos no son movimientos que los militantes ya no son militantes y que si uno sigue esperando reponer esas figuras de claridad bueno, no se puede hacer nada y que significa abordar un territorio como territorio promiscuo ¿no? o relaciones como relaciones promiscuas también en un sentido no moral en el término ¿no? sino de asumir la complejidad de esos caminos pero es un poco lo que estamos dando vueltas frente a esa supuesta crisis del lenguaje de la palabra que vemos que es una crisis en cierto en una cierta línea precisamente me parece muy provocador la introducción porque lo que permite es hacer un punto y aparte es decir hay una crisis en la que realmente no nos sirven determinadas posiciones institucionalizadas también porque colocan a la gente en lugares donde no pueden superar su propia impotencia y por otra parte hay un punto hay un punto y aparte donde otro otra posibilidad de hacer lenguaje de compartir también mapas semánticos que igual hasta el momento no habían aparecido en vuestra forma de trabajar se da a través del diálogo me gustaría también un poco que nos comentarais cómo es ese trabajo no sé si es una metodología experimental de partir también de esa explosión del lenguaje del escuchar de cuando escuchas también sentir que algo está cambiando porque escuchaste algo que nunca nadie te dijo y nunca nunca vistes y de alguna manera cómo se da porque hay mucho hay mucho tiempo aquí en lo en lo que nos estáis contando hay mucho tiempo de diálogo de escuchar y eso no es nada pragmático y es nada es decir hay que de alguna manera saber que los tiempos son muy diferentes al tengo un objetivo tengo que cumplirlo etcétera y cómo funciona ahí el lenguaje el diálogo el intercambio para que estemos hablando también de poner de poner en crisis esas formas de hacer que son absolutamente puestas al servicio de conseguir determinados objetivos sean de tipo educativos o de solución social o de detectar un problema en salud y solucionar la situación a mí me parece que las dos experiencias que les contamos comparten algo que es que en un momento determinado experimentaron que poder pensar conceptualmente lo que hacían escribirlo les aumentaba mucho su fuerza no siempre pasa pero son dos situaciones que nosotros podemos pensar en un taller durante mucho tiempo las prácticas hasta el fondo con detalles y con las preguntas que no nos animamos a veces a contar y no avergonzarnos y profundizar en capas y capas y que eso más o menos vayan contando un lenguaje y poder escribirlo y portárselo a otros nos hace bien para lo que estamos haciendo entonces creo que eso es fundamental o sea que se rechazan muchas cosas pero no se rechaza para nada pensar no se rechaza para nada discutir no se rechaza para nada seguir abriendo interlocuciones y sobre todo no se rechaza para nada ver como los demás leen esto es decir también es una curiosidad esto que estoy diciendo nos entendemos entre nosotros o sirve para una conversación más amplia y desde nosotros es un poco como una práctica que hace muchos años que hemos decidido que nos interesaba que permite estar un poco fuera de agenda porque cuando se hace un grupo de chicos cinco chicos que están en un barrio haciendo algo y de repente uno puede decir esto es lo fundamental ahora escuchar esto te permite estar como fuera de lo que se está hablando en términos de educación en esto y en lo otro y dedicar un tiempo un poco como a perseguir ciertos signos que te pueden parecer intuitivamente que están cargados de mucha inteligencia epocal que es como que lo que nos gusta hacer ese tipo de estar escuchando y preguntando y contrastando y presentar grupos entre sí y de cómo nos mando estas redes que son redes donde no todos piensan igual pero tienen como esa dimensión inteligente de que saben reconocer que hay alguien que está diciendo algo que es disonante y que no es disonante porque son tontos o porque son jodidos o porque les pagan enemigos no que son disonantes porque se está animando a nombrar cosas que les están pasando y que hasta el momento o no nos había pasado tan claramente o no nos sabemos animar a pensar y que seguro que nos vamos a beneficiar de ver cómo esta gente está tratando un terreno nuevo de la experiencia yo creo que ahí hay un valor fuerte de animarse a escuchar cuando un grupo viene y te dice mira hace dos años estamos haciendo esto y el vínculo social hoy no lo vemos más así lo vemos así y lo sentimos así claro ahí sí que hay un cambio ahí sí que hay un cambio y esta presentación que marcaba es de nosotros no hay digamos como una voluntad política en la educación sino que eso se da de una forma política es decir la educación realmente es una forma de hacer política a mí sí que me parece ahí que estáis planteando un cambio para pensar y también un cambio y abriendo una posibilidad para poder seguir haciendo hay otro aspecto igual como más más concreto y que bueno esto parte ya como de una preocupación si queréis más más personal con lo que ando últimamente es toda la cuestión de salud sexual y prácticas sexuales y entidad sexual también pero con respecto a los a los pobres aquí en España en los últimos diez años se han dejado hacer campañas de prevención si queréis de carácter institucional hay unos aumentos de de VIH y SIDA como los había a mitad de los de los 90 no solamente en población adolescente entre comillas sino también dentro de lo que sería la la población carcelaria y hay determinados contenidos que se han sustraído del lugar del educativo es decir incluso de las clases regladas o de los o de los currículums es materia que nos está dando porque son menores o se los considera menores y son y son y son temas que nos están que nos están tratando mi pregunta iba un poco en esta línea ¿cómo veis en estos momentos vosotros este tipo de políticas de los cuidados finalmente con adolescentes en Argentina y cómo estas cosas que no hay que no están dentro del currículum y que son de vital importancia se están tratando o si conocéis algún colectivo que esté trabajándolo si lo habéis trabajado seguro que hay colectivos trabajando eso y muchas instituciones trabajando eso pero segurísimo podemos tratarlo como de bueno estuviste en contacto con mujeres públicas ahora eso es a mí que es que es que es que es que es que es a que os nos ha disfrutado pero primero quiero digamos como un trabajo si queréis más de aprendizajes de experiencias es decir de llevar ciertos temas que no están en la agenda aunque están en la agenda educativa de una forma muy institucionalizada a otros a otros a otros a otros lugares bueno creo que incluso aquí en España es una cuestión que está como muy pendiente que se ha dejado de lado y que es de vital importancia y quería preguntaros también uno de los puntos que comentabais inicialmente tiene que ver con esa vocación de de experiencia de lo 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 con otros colectivos que aparte de vuestra ortología basada en diálogo en la palabra que supera también esta cuestión de crisis de los de los lenguajes que potencia también a otra gente por a mí me parece interesante vuestro trabajo es que en el contacto con otros colectivos de alguna manera ahí se prende algo se prende algo donde esta gente puede seguir trabajando en sus líneas pero abriendo también un contacto con vosotros y de una forma también pues eso no sé como muy abierta también estas habéis planteado que estas escenas que ceden el marco de lo educativo tienen que ver con otras formas de generar los vínculos no los vínculos tampoco que han entrado en crisis o que de alguna manera pertenecían a una forma de hacer política y hacer educación si queréis bueno heredera digamos de los 70 incluso de los 80 estamos en otro punto incluso la herencia que aquí tenemos en España la herencia política de la izquierda es bastante sesgada con respecto a estas formas de transformar o formas de hacer y me gustaría en ese sentido preguntaros qué pasa también con vuestra generación con respecto a la generación anterior que estuvo trabajando también en este ámbito de lo educativo transformación militancia acción etcétera o si realmente había roto ya totalmente también con esa otra generación porque por parte me recordaba aunque es un proyecto muy diferente el tema de la educación de liberación de Freire pero digamos por parte esto también es una crítica hacia ella pero también hay un retomarlo de nuevo no sé yo tomaría los rechazos como aceptaciones paradojales no sé si es la forma más interesante de tomarlo Freire no va más no va más no va más entonces ahora vamos a hacer esto pero en esto que estamos estamos en un diálogo radical con Freire es decir no es que lo quemamos y no queremos saber que existió hay todo el tiempo o sea nos queremos arrastrar con la militancia pero tenemos paciencia y disciplina y estamos todo el tiempo hay un diálogo paradojal con las cosas que se están rechazando para mí eso es un diálogo fundamental que yo me parece que yo lo encuentro mucho en estas experiencias esto ya no esto ya no esto ya no pero no esto ya no porque no sé esto ya no porque así no porque así no para seguir así no se puede seguir entonces es un diálogo muy fuerte yo no sé si contestar directamente las cosas que fuiste preguntando yo no sabría o fuiste comentando pero si por ahí contar cortito alguna escena más que pueda dar como otro plano y ahí podría ya si yo quisiera añadir antes una reflexión juntando muchas de las cosas que habéis dicho y de las preguntas sobre si cambia si no incluso a lo de lo último si cambia si no cambia esa dualización en la que caemos hablando discontinuidad continuidad meditancia no meditancia expectativas cinismo yo creo que lo que se replantea todo lo que de alguna manera está sobrevolando esta discusión es una transformación muy profunda pero no dual no de un antes y un después cortados de la noción misma de compromiso y de la vanidad como se vive el comprometerse sea del profesor del militante de la figura que sea como aquello que un sujeto autónomo con un acto de voluntad decide hacer respecto a una cierta causa sea en sus alumnos sea punta eso es lo que hace aguas y no funciona en el sentido que se preguntaba antes cuando uno va así ya sea a una aula de universidad ya sea un barrio ya sea una esquina ya sea donde sea a sol algo no funciona y ahí empieza todo un mapa de fracasos de frustraciones o de vacíos el chico te hace el vacío como tu compañero te va a hacer el vacío en cambio sí que hay todo un territorio en el que yo no creo que valgan estas contraposiciones de un compromiso entendido como la capacidad por percibir lo comprometedor aquello que nos compromete aquello en lo que si entramos de una manera veraz ya sea dar una clase ya sea jugar en una esquina nos estará comprometiendo y ahí hay una relación volviendo a alguna de las cosas que habláis al principio que sí que abre se abre a la discontinuidad y se abre a algo no controlable porque te dejas comprometer ya no eres tú el dueño de tu compromiso pero que a la vez articula un vínculo muy fuerte es decir no se puede pasar por la esquina no se puede pasar por un aula no se puede pasar por la vida y eso es algo que creo que viene también a resolver muchas de las paradojas o conflictos de los últimos años los modelos se movían o entre el compromiso en el sentido antiguo de yo me comprometo con esto y casi me capturo en mi propia decisión o paso por la vida que también fue un modelo de muchas formas de experimentación política y de voy porque me apetezco bajo porque no sé qué atravieso paso entonces los procesos de discontinuidad muchas veces han quedado despotenciados por entenderlos así pasa lo que pasa nos juntamos y veremos bajo a la calle y si se da se da esa procesualidad malentendida en el que se niega el compromiso en vez de entrar en un terreno en el terreno de lo comprometedor yo creo que desarrollar esa capacidad que es una capacidad a la vez afectiva perceptiva pero también de análisis y de inteligencia es un poco en el terreno en el que nos tenemos que resuelve un poco todas estas falsas alternativas y discusiones a veces que giran en el vacío en torno a cosas de las que hemos visto eso para entrarse en el terreno de lo comprometido y quizá yendo un paso un poco más allá vinculándolo con lo que decías esto abre una pragmática que ya no es afirmación negación que es la cosa pesada de siempre que el primero negación para el otro y yo la describí como esa pragmática de las preposiciones con la vida no afirmas la vida no con la vida estás abrazado a la vida y luchas con la vida y entonces en esta relación con la vida pues estás ante la vida bajo la vida contra la vida no de una afirmación negación y esto permite esta pragmática que aparentemente es como más realista porque bueno es que es así y permite definir el compromiso de un modo no moralista de una conciencia libre pura que yo hago lazo no es que estoy abrazado a la vida y vivir es luchar muerte con la vida es que no 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 no